Como una prueba que sortearon con éxito, calificó el director del Servicio de Salud a Concagua, Rodrigo Infante, el enorme despliegue que se debió realizar la mañana de este viernes en los servicios de urgencia de San Felipe y Los Andes, a raíz del trágico accidente de tránsito que dejó como saldo a cuatro muertos y 26 heridos. Según el personero, el trabajo desarrollado este viernes permite confiar en la preparación de los servicios, ante la avalancha de gente que se espera llegue en año nuevo a los servicios de urgencia de San Felipe y Los Andes, añadió que si nuevamente ocurriera un hecho de gravedad como el registrado en el Camino Internacional, la red asistencial estaría preparada. Si este hecho grave ocurriera, la verdad que tenemos a disposición los dos servicios de emergencia y los dos SAPU en condiciones de 7x24, además de toda la red de atención prehospitalaria a cargo del SAMU. Estamos en buenas condiciones, hay especialistas y cuando no existe el especialista oportuno va a haber alguien de llamada y va a estar a disposición. El director del Servicio de Salud manifestó que más allá de reforzar la atención, para este tipo de fechas hay turnos de llamada, que están disponibles para cuando se les necesite. Pese al anterior, lo cierto es que la noche de celebraciones es bajo el porcentaje de pacientes que llega a urgencias, salvo que se produzca un accidente con varios heridos. Más que el día de la fiesta, aumenta el día siguiente. El día primero de enero es una demanda bastante alta, sobre todo de patologías, la verdad que no graves, sino que más bien banales, que podrían esperar o ir al día siguiente a la atención primaria. Así que hacer ese llamado también, que la gente utilice los servicios de atención primaria. El primero de enero obviamente es feriado, pero el día 2 de enero están a disposición los servicios y ojalá no saturemos los servicios de emergencia. El llamado es entonces evitar la concurrencia a los servicios de urgencia si se trata de situaciones menores, ya que de esa manera es posible facilitar la atención de los casos que son realmente graves.